Ese trabajo en silencio que se hace dentro de las parroquias, que se hace con el acompañamiento de las pastorales, porque esto realmente es el corazón un poco de lo que tiene que ver ese acompañamiento muchas veces en ayuda espiritual y en muchos de los casos también material y en silencio que se hace. Una de las pastorales que está obviamente trabajando en conjunto en San Jerónimo Sud dentro de la parroquia tiene que ver con la pastoral de la familia. La familia, entiéndase como concepción, y hoy tan importante ese andamiaje que uno debe tener como la concepción de familia, pero hay una etapa que es fundamental, la etapa de novios, la etapa de comenzar a conocer la pareja, cómo comenzar uno a fomentar realmente esos vínculos del amor, que muchas veces a lo mejor terminan en la concepción de una familia, en un matrimonio, y en otras veces tal vez no, no se llegan, pero es tan fundamental hoy en los tiempos que corremos reconocer algunos temas que son fundamentales en lo que hace a esa adaptación o a ese encuentro de esa pareja. Todos los años se lleva una capacitación virtual para novios, que nosotros ya estamos con integrante de la pastoral de la familia de la parroquia San Jerónimo, María Isabel Porzaski, bueno, agradecerte, y bueno, contar un poco cómo se están preparando, creo que la fecha es para el 27 de junio. Bienvenida, María Isabel, un gusto tenerte. Un gusto para mí, gracias a todos ustedes que siempre apoyan con toda la difusión a la parroquia. Si es el próximo 27 de junio, a las 14 horas, por Meet, Book Meet, bueno, presencial no se pudo hacer este año, el anterior tampoco, pero bueno, da muchas ventajas y fue positivo el año pasado porque pudieron participar parejas de otras provincias, y la verdad que fue genial. ¿Los profesionales que van a estar, María Isabel? La jornada se lleva a cabo con dos profesionales, una con la psicóloga Marcela Nobili de Tours, y la otra es una ginecóloga, Adriana Gobo, y toda la pastoral familiar. Perfecto, yo decía, sí, cabe destacar, decía, justo te voy a acordar. La profesionalidad de estas, bueno, psicólogas, ginecólogas, que no se dan en otras comunidades, donde hacen jornadas o charlas para novios, y no tienen la participación de dos profesionales, como en este caso. Perfecto. Allí se pueden sacar dudas, interactúan con los profesionales, con preguntas también, ¿no? Así es, así es. La idea de la jornada, por eso le decimos paranovio, porque es un encuentro para ellos, ¿no? Para que crecer como pareja, conocerse, descubrirse, charlar, porque a veces en el noviazgo no se hablan muchos temas, que después, bueno, se presentan situaciones difíciles, porque no es todo color de rosa, hay momentos lindos, hay momentos duros que hay que atravesar en el matrimonio. Y bueno, que puedan charlar antes, y cómo responde el otro, ¿no? Conocer también, conocerse uno y conocer al otro, crecer como pareja, y determinar si es la persona que me acompañe toda la vida o no lo es, porque bueno, después de la charla no hace falta que se concrete el sacramento del matrimonio. Hay parejas que deciden no seguir juntas porque, bueno, descubrieron algo, que descubrieron que no era para el otro, que el otro no era para uno, entonces, bueno, eso también ayuda a no perder el tiempo. María Isabel, pensaba justo, te escuchaba con lo que contabas, digo, esta realidad que hoy viven muchas mujeres con el tema de femicidio, ¿no? Digo, allí, en esa primera concepción como novio, como pareja, uno empieza por lo menos a tener los parámetros, si esto, cuando se constituya como familia o como pareja, se pueden ir creyendo, ¿no? Entonces, también, me parece, poder evitarlo también es un tema muy profundo, ¿no? Sí, 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 ese es el problema en el noviazgo, ¿no? El poco tiempo, por ahí uno va al palo, vive al palo, no convive con otra persona, y en el momento que estamos juntos, lo que menos hacen es hablar, es charlar sobre su futuro, sobre los hijos, por ejemplo, una idea que doy, que, bueno, a veces hay uno en el hombre que no quiere y el otro no lo sabe, plantearse el tema también de la discapacidad en los hijos, hay muchas cosas para hablar, muchos temas importantes, ¿no?, que hacen a la pareja. Y, bueno, y de paso crecer, crecer una tarde para crecer juntos, para compartir, y qué mejor que alimentar el amor con un encuentro así. María Isabel, toda la suerte para ustedes, recordamos entonces día 27 de junio. 27 de junio, a las 14 horas, yo voy a dejar los números de teléfono, los contactos, para que se puedan comunicar, de Carolina 3413 16 50 86, el mío es 3415 97... Bien, ahí teníamos un pequeño problema, pero están ahí las plaquitas. 9 de junio, María Isabel, ahí está. Que sepan que no es la charla, el encuentro, la jornada para novios, para que después se canse, ¿no? No se vence, no tiene vencimiento, si la quieren hacer este año 2021 y casarse en 10, 15, 20, 30 años, no tiene vencimiento. Puede encontrar matrimonio en cualquier comunidad, no hace falta que sean en la parroquia. Y, bueno, no se vence, salvo que cambia la vida, eso sí. Pero destacar esto, que no tiene vencimiento y que no es necesario que la hagan por van a casar, sino que la hagan para alimentar ese noviazgo, para conocer a la otra persona. Agradecerte nuevamente toda la suerte, Salud a las Pastorales, al Padre Ariel. Otra de las cosas, sí, gratuita. A toda la gente que trabaja allí, el Salud a las Pastorales y al Padre Ariel, muy especialmente. Bien, allí teníamos entonces la gente de la parroquia San Jerónimo Sud, de la Pastoral de la Familia, ¿no? Compartiendo con nosotros para esta actividad que tiene que ver con el día 27 de junio, ya está el graf, así que lo vamos a estar difundiendo. Nosotros seguimos con más Informe Regional.